¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este espacio informativo de periódico El Cambio de San Luis. Pues permítame presentarles a nuestro invitado, el vocero del arquidiócesis de San Luis Potosí, Juan Jesús Prigo Rivera. Padre, bienvenido. Mary, muchas gracias. Aquí estoy, como en mi casa. Muy bien, padre. Pues en este espacio le queremos preguntar sobre el tema muy sonado que ahorita en México es la despenalización del aborto en el estado de Coahuila, padre. Ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó que se judicializaran a las mujeres que estaban realizando este tipo de prácticas. ¿Qué opinión le merece al respecto? Mira, este es un tema que sí merece ser discutido, analizado. El gran problema es que los ministros de la Suprema Corte no tienen contacto con las personas de la calle, viviendo con las personas de a pie. Ellos viven en mundos acá, donde reina la ingravidez. Ellos están en el séptimo cielo. Y no platican con las mujeres o que se han practicado algún aborto o que sufren después de muchos años el haberlo hecho. Mira, antes que nada yo quiero decirte, Neri, que la iglesia no está a favor de la criminalización de las mujeres. Por lo supuesto que no. Lo que menos nos interesa a nosotros es criminalizarlas. Después de haber pasado por esta experiencia tan dolorosa, tan difícil, lo que menos quisiéramos es cargarles todavía un peso mayor. Sin embargo, creo yo que sí conviene que platiquemos esto porque yo veo ahí algunas cosas que me parecen de suma relevancia. Y te decía yo que los ministros de la Suprema Corte no tienen realmente contacto con la gente porque si de veras platicaran ellos con las mujeres, se darían cuenta que uno de los traumas más grandes y de una de la infelicidad más terrible es el haber vivido esta experiencia. Pasarán años, pasarán años, pasará la vida antes de que una mujer se perdone a sí misma por haber hecho lo que hizo. Mira, yo he conocido personas de 70 años que todavía dicen, híjole, mi hijo ahorita tuviera 50. Es decir, se lamentan de haber hecho lo que hicieron en un momento quizá de desesperación. Yo creo que estamos bajando las manos ante un problema. Y tú ves a los ministros de la Suprema Corte diciendo, más de allá no hay otra instancia, como si fueran semidioses. Y esto es bastante chocante porque realmente se ve que no les interesan las mujeres. Ahora, otra cosa que yo quisiera decirte, esta despenalización, que conste, nosotros no queremos la despenalización de la mujer, lo repito, ni las queremos culpabilizar, pero sí queremos evitarles este dolor tan grande. Tal vez desde ahí tenga que leerse la postura de la iglesia. Es un dolor del que nunca se van a recuperar del todo. Es, lo llamamos desde nuestro lenguaje, un pecado del que se van a arrepentir toda la vida. Y nosotros queremos evitarles precisamente ese dolor. La mayoría de las mujeres se arrepienten a partir de la novedad de siempre. Tal vez no en el momento inmediato, posterior. Todavía se encuentra como en shock por haber hecho eso. Pero sí, sobre todo cuando va pasando la vida, cuando la vida transcurre y los años pasan, entonces recuerdan el momento en que hicieron esto. Ahora, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que autores tan liberales, como pienso en una escritora norteamericana, John Gideon, por ejemplo. Tiene una novela, una de sus primeras novelas, se llama Según venga el juego o algo así. Y en un pasaje de la novela, ella atraviesa un río cercano a Nueva York, por las aguas del río, y entonces ella dice, seguramente mi niño anda, sus restos andan por aquí. Es decir, es una mujer liberal, es una novelista, digamos así, liberal. Si tú lees, por ejemplo, The Italian Girl, de Iris Murdoch, te vas a dar cuenta que los personajes se debaten en este libro, y uno de los protagonistas dice, yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo en eso. Es decir, es algo que divide la sociedad, no es un tema que se sanje desde el escritorio o desde un tribunal. Es algo que tiene muchas implicaciones éticas y que creo que tenemos que discutir. Ahora, yo te voy a presentar el problema desde otra perspectiva. Y conste que esta perspectiva nace no de la teorización del problema, sino del encuentro con personas reales que han vivido este momento traumático. Y por ejemplo, te puedo decir, de una mujer que es obligada, por así decirlo, por su pareja sentimental, sea novio o sea la pareja de facto, practicarse un aborto, porque si no te deshaces de eso, ya no sigue con ella. Es decir, que esto traerá más violencia a la mujer. Así es, yo lo veo como que esto, más que favorecer a la mujer, favorece al varón. Porque ahora el varón puede exigirle a la mujer que lo haga, y el varón es el que se va a hacer con las uñas. Yo lo he visto, o sea, a mí nadie me lo platica. O sea, un sacerdote tiene algo que no tiene un ministro de la Suprema Corte, y es el contacto directo con las personas, con las personas reales, de carne y hueso. Entonces, ellos se encuentran con casos, con, más bien, ellos se encuentran con la teoría de la ley. Nosotros nos encontramos con las personas reales, tangibles. Y yo he platicado con muchas mujeres a lo largo de 23 años, de vida sacerdotal, que han sido obligadas a practicarse el aborto por parte de sus parejas sentimentales. A condición, es decir, si no lo haces, ya no se llega. Entonces la mujer lo hace, precisamente por miedo a perder a su pareja. Pero por dentro está destrozada la mujer, porque tal vez no quería hacerlo. Entonces nosotros vemos, nosotros vemos como sacerdotes que las cuestiones no son tan sencillas como se pueden plantear desde un escritorio, sino que tienen implicaciones, ramificaciones y efectos no deseados como este. Oye, Martín, y preguntarle en este sentido, por ejemplo, las mujeres que han hecho, pues, se han declarado a favor de esta despenalización, ¿qué decirles para ayudar en este sentido? Mira, yo creo que es difícil, es difícil poder decirles por qué. Hay discursos muy, ¿cómo te diré? Creo que no logramos entendernos en las cuestiones fundamentales. Y, ¿desde cuándo empieza la vida, por ejemplo? Cualquier, cualquier ginecólogo haciéndote un ultrasonido te puede decir en qué momento empiezas a detectar una persona. Ahora, ¿qué es un ser distinto de la mamá? Eso también te lo puede probar la ciencia. Mira, yo sigo mucho y me gusta escuchar a Ciro Gómez Leiva por la mañana y trato de verlo también en imagen en una noche. Y estoy de acuerdo en muchas cosas que dice, pero ahora con esto yo no estuve de acuerdo en lo que él dice, que esto es una cuestión de fe. No es una cuestión de fe, porque lo que se ve en un ultrasonido no es cuestión de fe, es un hecho que un aparato especializado capta ya la presencia de un ser distinto de la madre. ¿Y por qué distinto de la madre? Porque ya su ADN es distinto, ya no es idéntico al de la madre. Estamos hablando de que esto es, así es como te digo, vuelvo a tu pregunta inicial. ¿Cómo vamos a platicar cuando tenemos concepciones tan diversas? Ahora, yo lo que sí les diría es que ojalá, ojalá nunca se vean, a pesar de lo que diga la Suprema Corte, ojalá nunca se vean en la tentación de repudir a esta solución, entre comillas, que no va a solucionar nada, va a complicarlo todo todavía más. ¿El país ha estado sufriendo mucha muerte, padre, por la violencia? ¿Hace falta esto más? Mira, yo creo que nos hemos desviado mucho de los objetivos. En México quiere estar a la altura, pobrecito, quiere estar a la altura de otras ciudades a las que envía. El mismo presidente hablaba de los servicios de salud, ¿cómo en Dinamarca? Hombre, no tenemos nigerinas, por el amor de Dios. Tenemos paracetamoles. Y entonces el secretario todavía de Hacienda, todavía cuando era Arturo Herrera, hablaba de que aquí los impuestos no son tan altos como en los grandes países europeos. Pues claro que no. ¿Por qué no tenemos la seguridad de los grandes países europeos? O sea, ¿quieres que pague impuestos como Dinamarca o como Suecia y no tenemos ni siquiera asegurado el que podamos salir a Loxo de la esquina a comprar algo porque nos van a acribillar? O sea, no es posible. No es posible tanto cinismo. O sea, ¿cómo crees tú que me vas a pedir impuestos como en Estados Unidos? Si a ti te pueden hacer lo que quieran y no pasa nada. Ahora, yo pienso que en vez de estar agravando de esta manera el sofrimento de las mujeres, creo yo que podrían hacer algo los legisladores para un poquito darle más seguridad a la ciudad. Perdón que pase de un tema a otro. Adelante. Pero bueno. ¿Cómo te puedo decir? El ciudadano está ya cansado de la ineficacia, de la ineficiencia en todos los niveles. Todo es chambón. Todo es mediocre ahorita en México. Lo digo así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así lo es. Mira, si... Recuerdo que me platicaba una persona cuyo administrador le había estado robando a lo largo de los años, ¿no? Y vamos a suponer que sumó en cinco años, diez millones que le robó. Y va y hace una auditoría, paga una auditoría, va y la presenta, mete la ineficacia. Dice, bueno, y usted agarró al ladrón con los diez millones y dice que eso fue a lo largo de cinco años. Que no se puede ser. Este es México. ¿Sí? Este es México. Si tú recibes la indeseada visita de los ladrones a tu casa y se llevan algo, híjole, te dicen las autoridades, denuncia. ¿Para qué denuncia? Si nadie te va a devolver nada y segundo, te van a pedir una serie de cosas. Tienes el teléfono, quizá un reloj que te regaló tu padre, no sabes dónde está la factura. Es un reval. Nadie regala con facturas. ¿Esto quiere decir que las leyes no están bien establecidas? No, y andamos con otro tipo de cosas. Que la verdad, bueno, perdón. ¿Cómo que padre? No sé, no sé, no sé, andamos con otras cosas. Yo siento que nuestros legisladores no han visto, no han buscado el bien común. Andan buscando ellos su quedar bien con sus patriarcas, ¿no? Los patriarcas son los dueños de facto de los partidos, ¿no? Morena del Osobrador, Movimiento Ciudadano, con este, ¿cómo se llama? En fin, etcétera, etcétera, todos los demás. Entonces, yo pienso que Dante, Dante, ¿qué? Bueno, en fin, yo pienso que volviendo al tema inicial, lo que la iglesia quiere es que la mujer nunca se vea en la tentación o en el sufrimiento de practicar el aborto, de practicarse a sí mismo el aborto. De veras, van a pasar los años y déjame decirte que conforme pasan los años, aunque, aunque alguien se declare ateo, conforme nos vamos acercando al final de la vida, vamos temiendo de que en realidad si hay algo más allá de esta vida, y entonces te pidan cuentas por esa vida que eliminaste. Es decir, no es tan sencillo. Padre, en este sentido, preguntarle, ¿usted ha recibido ataques por pensar así en esta ideología? La iglesia, hemos visto algunas iglesias que han resultado rayonadas por parte de grupos feministas. ¿Qué decir? No, porque no las estoy atacando. De veras, si hay alguien que sea feminista, fue Jesús, y si hay alguien que ha promovido a la mujer ha sido la iglesia desde los tiempos medievales, si pudiéramos decir así. Las abarezas de la edad media, en fin, eran mujeres con mucho poder, ¿sí? Las superioras generales, las directoras de un colegio, las mujeres han sido en la iglesia sumamente, han sido promovidas y no por leyes que ahorita que equidad de género y entonces bajan a uno y ponen a otro y a ver, llevas dos, dos más dos, más nueve, llevo cuatro y andan haciendo sus cuentas, ¿no? Y para que haya equidad, en la iglesia ha habido equidad desde hace mucho, mucho tiempo, ¿sí? En ese sentido, yo no tengo por qué temer que se vayan contra mí, porque realmente lo que queremos es el bien, el bien de la mujer. Nosotros valoramos a las mujeres, gran parte de nuestra peligresía son mujeres, mucho más que hombres, ¿no? Entonces, ¿por qué tendríamos que tener algo contra ellas o por qué tendríamos que tener misoginia? No, de ningún, de ningún modo. Nuestro gran respeto, nuestro gran cariño y si nos divide esto, esta concepción del aborto, no es porque nosotros queramos ver las ojos llegadas o cargando con un embarazo no deseado, sino que porque creemos que deshacerse de esa criatura va a resultar más caro que tenerla. muy bien padre, pues le agradecemos que haya estado aquí en nuestro espacio informativo, importante las declaraciones que usted hace, también es un tema muy controversial que sin duda habrá mucho de qué hablar sobre este tema y pues te damos las gracias por acompañarnos aquí en el periódico El Cambio de San Luis No hombre, me da muchísimo gusto y de veras lo que menos quiere la iglesia es entrar en conflictos, conflictos innecesarios, yo creo que la iglesia es así como lo dijo, han dicho los papas últimos maestros de humanidad, la iglesia conoce al hombre, conoce al ser humano, conoce el corazón y te puedo decir eso, cualquier sacerdote, el más alejado que veas tú, conoce más al ser humano que los ministros de la Suprema Corte, de veras te lo puedo asegurar. Muy bien, pues amigos, muchas gracias por acompañarnos en este espacio informativo, hasta la próxima.